Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy quiero mostrarles un plato típico de mi país Se llama tallarín verde, le podemos decir también green spaghettis o fideos en salsa de espinaca verde, como ustedes le quieran llamar Aquí tengo casi un poquito más de la mitad de queso fresco Este es el queso entero, yo corté un poquito más de la mitad El resto lo guardo para otra ocasión o para comerlo con pan Aquí tengo como una cucharada de caldo de pollo, que es este Aquí tengo media bolsa de espinaca ya lavado Y como ven por el momento estoy hirviendo los fideos Así que ahorita voy a mostrarles el proceso, es súper práctico Voy a cortar en pedacitos, en cuadritos mi queso Así que después que esté cortado yo lo voy a poner en la licuadora Para que se pueda licuar con la espinaca y la leche evaporada Ahorita les voy a mostrar la leche que yo uso Es bueno, yo uso de la marca de una tienda aquí que se llama Kroger Es creo la más económica y de verdad es idéntica a cualquiera Así que, bueno aparte que es práctica para abrirla Yo le voy a echar casi la mitad o un cuarto por mientras Voy midiendo Voy también a poner la espinaca No se olviden de lavar bien la espinaca Yo ya la compro en bolsa, supuestamente lavada Pero es preferible creo lavarla Así que voy a echar un poco más de leche Para que se vaya licuando En porciones pequeñas para que se pueda licuar bien Así que comenzando Vamos a licuar Un poquito más Bueno, tenía tiempo que en realidad no les No les hacía un video Ando súper ocupada En cosas de la casa Los niños Así que no he podido estar filmando Pero ahorita mi esposo me está haciendo el gran favor De estar afuera con los niños Cuidándolos Así que yo estoy aprovechando En cocinar Para Para la cena de hoy Y Quería hacerles el video Un video cortito Para que vean Cómo preparo Un plato súper fácil Aparte de fácil creo que es Bueno No 100% saludable Pero ustedes pueden hacerlo Con el Fideo que Que más deseen ¿No? Yo lo hago con Un fideo regular Creo que A ver Yo creo que a mis niños No les gusta Un fideo Diferente Y El plato típico en realidad se hace con Con espinaca Y No recuerdo ahorita el nombre Se lo voy a mencionar En el video Pero yo Para hacerlo más saludable Para los niños Y creo que Más práctico Yo solamente le echo Queso Leche Y espinaca Es la forma que a mi me gusta Como verán Como ven chicos La masa no tiene que quedar Tan aguada Miren Les voy a mostrar Yo la voy a probar Un poquito Tiene ya su salsita Que es del Del caldo de pollo Y más el queso Así que hay que tener mucho cuidado Con la sal Porque ya el queso Tiene su sal Y el caldo de pollo ¿No? Yo para Para la cantidad que vieron Le he echado un poquito Más de la mitad Y todavía me queda aquí Como un cuarto ¿No? De la leche Así que ahorita Les voy a hacer El procedimiento Aquí le puse casi Una barra de De mantequilla O margarina Les voy a mostrar La que La que yo compro Yo compro esta Que se llama imperial Vienen como Cuatro barritas Aquí tengo Esta la sudo Solamente para cocinar Así que Yo le pongo exactamente Una entera Si no Un poquito más De la mitad ¿No? Así que Hoy quería mostrarles Exactamente Cómo Cómo lo voy a hacer Ya tengo aquí Mi mantequilla Para prenderlo Si desean Le pueden echar Un poquito de ajo Al sofrito Que voy a hacer ahorita Como ven Ya está hirviendo Mis videos Voy a esperar Que estén listos Para sacarlos Y comenzar el proceso Chicos Como les repito Este plato Es Típico En El país mío Pero Vamos a guardar Unas cuantas cositas Para que haya orden Pero en realidad Yo no lo hago Exactamente Como Lo hace en mi país Porque yo sé Que muchas personas Van a decir No Así no se hace Este plato Claro Este plato No es exactamente Como lo hacen allá ¿No? Yo como les digo Solamente les pongo Espinaca Y queso Es la forma Como Como a mí Se me hace mucho Se me hace más Más fácil Y creo que Más saludable Para los niños ¿No? Y aparte ellos Les gusta De esa forma Así que bueno Vamos a guardar El quesito Lo tengo aquí Está guardado Vamos a guardar El quesito Vamos a guardar El quesito Vamos a cerrar la puerta Para tener todo Ordenado ¿No? Esta olla Me falta al lado ¿Ven? Estoy aquí Le voy a echar Un poquito De ajo A ver si me permite Bueno Espera, espera, espera Le voy a echar Un poquito De ajito A mí Me encanta Cocinar Con ajo Ah Y lo que les decía El plato típico Lleva Espinaca Y Ay Se me fue de vuelta Es espinaca Ay ¿Cómo se llama el otro? Oh my God Lo tenía ahorita En mente Y Se me va Pero ¿Cómo les digo? Está el ajo Les puse casi Media cucharadita Ok Es espinaca Y albaca ¿No? Es de las dos Creo que se echa Un poquito Un poquito más Espinaca Que albaca Pero En realidad No No lo uso Así que El que quiere Puede ponerle albaca Y el que no Solamente espinaca ¿No? Creo que es más saludable Vamos a guardar el ajo Para que se esfríe Como verán Yo ya tengo Oh my God Ya tengo Mi pasta Hervida Tengo las manos limpias Así que Este es mi plato Para la cena de hoy Hoy estamos A miércoles 2 De febrero Perdón De marzo Les digo Que ando súper Súper volada Pero en fin Igual aquí tengo Un poquito de sal Al final Si yo veo Que le falta Pero en realidad No les recomiendo La sal Les recomiendo Que al final Le echen Queso parmesano Queso parmesano En polvo O si quieren Comprar el queso Y lo rayan Mejor todavía Así que A mi niño Le encanta comerlo Yo trato de no ponerle sal Para después Ponerle el queso parmesano Ya que El queso también Tiene sal Así que por favor No usen sal Ya está Voy a Echar Mi licuado Así que yo Lo que hago Un poquito De leche Aquí Perdón Lo enjuago Y echo El resto Hay que esperar Unos minutos Moviéndolo Para que Vaya hirviendo Lo voy a bajar Un poquito El fuego A ver A ver si pueden ver Menos Ya está Vamos a A limpiar aquí El Como se dice En México El desmadre O el desastre Que Que si ha hecho Todo eso Así que vamos a A moverlo Casi por unos Tres a cinco minutos Y como les digo Siempre probando La sal Porque El caldo De pollo Tiene atender A salar Las cosas También El queso Fresco No Vamos a Esperar aquí Unos segundos Y después Vamos a poner Los espaguetis Yo usé Una caja De espaguetis Les voy a mostrar La caja Que usé Usé Fettuccini De la marca De la tienda Kroger Pero Ustedes Pueden usar El que mejor Les guste Si quieren Usar De diferente Porque hay Diferente Tipo Así que Pueden usar Cualquiera Pero tiene que ser Este tipo De fideo No delgado Tiene que ser Un poquito Como ven Un poquito Brecito Y largo Esa es la forma Como se hace Así que Aquí está Hay diferente Marca Así que Pueden usar Lo que ustedes Seen Aparte Que es un plato Súper Económico Y Bueno Yo Hoy no lo hice A ese estilo Pero En mi familia En la tradición De mi familia Ponen a hervir Papas A hervirlas O se dice También Sancocharlas Y después Las pelan Las cortan En rodajas Y como que Las doran Las fríen De un lado a otro Y se ponen En el plato Con un bistec Frito Pero en esta ocasión Yo No voy a freír Así que lo voy a hacer Con Con Sirloin Lo voy a poner A la parrilla Voy a aderezarlo Y lo voy a poner A la parrilla Ok Así que Ya va a estar Aquí vamos a moverlo Hay que dejarlo unos minutos Unos Yo digo unos 5 minutos Para que Se cosa El La espinaca No Hay que moverlo Para que no se vaya a pegar Ni se vaya a quemar Así que ahorita Les voy a mostrar Cuando ya ponga el fideo Y el plato Este listo No Bueno Bueno Aquí ya está hirviendo Mi Mi espinaca Y vamos a Ir poniendo Poco a poco Mis Espaguetis Así que Thank you baby Vamos a poner Mi Espagueti Mi fideos Ay disculpen con la bulla Pero Aquí en casa Es una locura Con niños Y ahorita estoy También limpiando Aprovechando el día Así que en la mañana No hice nada Estaba de Estuve en el doctor Y después Que llegué Estuve de floja Tuve mi Mi hora de De descanso Así que dije Voy a aprovechar Que Que Brandon Llegué de la escuela Me pongo a cocinar rápido Los niños Se ponen a jugar Afuera Y yo aprovecho En limpiar un poco Recoger Y cocinar Y dije ¿Por qué no Hacerles este pequeño video? No lo estoy Voy a tratar De no editarlo mucho Para que Para que vean Que tiempo Que tiempo Me estoy demorando Casi Media hora Y eso porque Estoy filmando Estoy con Con una mano Ocupada Y la otra Así que En unos 15 20 minutos Este plato ya está listo Así que Para cualquier emergencia Ya está Y como les repito Ya cuando lo sirvan Le echan su queso parmesano Y delicioso Yo ahorita voy a aderezar Mi carne Y les voy a mostrar Cómo queda Bueno pero Este es el Ay perdón Este es el Acabado Yo ya ahorita Voy a apagar la estufa Y ya está Así que amigos Espero que Que les haya gustado Mi video Ustedes pueden hacerlo Con 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 milanesa De pollo Pueden hacerlo Con milanesa De carne Con un bistec Con un churrasco Con lo que a ustedes Les guste Es el plato Que usted puede comer Con pollo Con carne A pescado Nunca lo he tratado Pero si les gusta Pues bienvenido sea Yo mayormente Lo hago con carne Y a veces con pollito Así que O si no pollito La plancha Como a ustedes más Les guste Amigos Espero que Les haya gustado Mi video Hola amigos Aquí quería mostrarles El acabado final Aquí está el plato Así que Espero Que les haya gustado Por favor No se olviden Suscribirse a mi canal Y ponerme like Gracias Nos vemos prontito Bye bye